La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer en un decreto publicado en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de mayo que actualizó el subsidio al empleo. Lo anterior porque con el aumento del 20% del salario mínimo para 2024, prácticamente se había esfumado este apoyo que el gobierno federal otorga a los trabajadores de menores ingresos para disminuir el impuesto sobre la renta, que les retiene su patrón para entregarlo al Servicio de Administración Tributaria. Pero, ¿cómo funciona? Como se recordará, las disposiciones fiscales del ISR empresarial contemplan las deducciones, exenciones, regímenes especiales o sectoriales, tasas reducidas, diferimientos y facilidades administrativas, así como el subsidio al empleo. En el caso de este último, en 2023, tuvo un costo oficial estimado de 46.394 millones de pesos, equivalente al 0.15% del PIB. Es decir, que eso es lo que dejó de ingresar a las arcas federales por no cobrar el ISR completo a los trabajadores con los salarios bajos. Para compensarlos, el gobierno otorga a las empresas ese subsidio para el empleo con el fin de aligerar la carga fiscal a sus empleados en el día de pago, y por eso se llama ISR empresarial. Según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con la actualización de dicho subsidio, se beneficiará a 8.2 millones de trabajadores que ganan menos de 9.081 pesos mensuales, es decir, alrededor de 1.2 salarios mínimos. Así, los que se encuentren dentro de este grupo verán una reducción del ISR, lo que permitirá que reciban de manera íntegra el aumento del 20%. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.